Tristán es un cocker que no se deja manipular, al cual tienen que hasta dormir para poder incluso cortarle el pelo. Es muy difícil de manipular y hay veces que muerde con intensidad. Vamos a intentar trabajarlo con una desensibilización sistemática y que se adapte al contacto y a la manipulación. Vamos a trabajar con una mesa de peruquería el próximo día y hoy estamos trabajando con una extensión de nuestro cuerpo. Hoy vamos a gastar nuestra manita de la suerte. Tristán está aquí con Temis, está haciéndole ahí unas carantoñitas y una de las cosas que tiene Tristán es que está muy, 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 muy ansioso con el tema de la ansiedad por separación. No entiende que puedas separarte de él, no entiende que puedas poner en este caso una valla en medio y se pone bastante irritado. Nosotros ahora simplemente vamos a marcarle y decirle que no y veis como él se tensa, nos levanta la patita, se pone en plan inseguro y pasa de la inseguridad al mordisco en un minuto. Entonces simplemente nosotros aquí le estamos marcando diciendo que no, simplemente con su mano y vamos a esperar a que él proceda a relajarse y a darnos nuestro espacio. Estas técnicas son un poco complicadas, hay que entender sobre el perro bien Tristán y lo que estamos haciendo ahora mismo es decirle no, tienes que dejarnos nuestra zona que va a ser esta y no quiero que él se venga ahora mismo a la valla con el otro perrito. Entonces simplemente aquí le marcamos con el no, tocamos y vamos a intentar generar que él nos dé el espacio. Siempre la única cosa invasiva que le vamos a hacer es esto, lo que queremos es que él entienda de que por mucho que él, por muy tozudo que él sea y aunque acabara mordiendo, pues mordería simplemente la manita de la suerte y a nosotros no nos mordería, por lo tanto la manita de la suerte no la retiraríamos y al no retirarla pues ganaríamos nosotros nuestro espacio. Tristán es un perro que hace lo que quiere y cuando quiere y necesita que sepa su espacio donde está. Vamos a decirle y entonces si él nos da el espacio pues entonces le decimos muy bien Tristán, buen chico y entonces ahora vamos y le damos una caricia. Le decimos muy bien Tristán, buen chico, con nuestra manita de la suerte, eso es, bien, bien, eso es, te gusta que te rasque ahí la orejita. La manipulación pues no se deja manipular con facilidad, por eso pues lo tenemos que hacer, incluso donde más le molesta o donde tiraba a morder es cuando intentan por detrás manipularlo y tocarlo. Por eso nosotros queremos, no es el espasmo que cuando tocas genera como un espasmo, queremos quitarle esa manía, queremos levantarle la colita, tocarle y un poco quitar ese momento, darle ese masajito. Cosa que si nosotros manipulamos con nuestra mano, evidentemente, pues él va o puede morder, ahora no lo está haciendo pero puede morder y si muerde nosotros pues vamos a tener las de perder porque inconscientemente vamos a mover la mano y entonces él va a generar ese momentito de ganar el espacio. Nosotros no queremos que hagan el espacio, queremos que esté aquí, que se deje tocar y manipular, eso es, y queremos también determinar un poco si lo que tiene es esa predación que él hace por la falta de manipulación y por la agresividad aprendida, o es que tiene una estereotipa y tiene cambios de humor repentinos que suelen pasar en los coques dorados. Muy bien, chico. Muy bien, Tristán. ¡Hey, qué pasa! ¡Que te han dejado muy guapo en la pelu!